Señor Presidente, mire, yo creo que aquí en el partido de la U estamos de acuerdo con el proyecto de ley de bomberos, pero con lo que no estamos de acuerdo y con lo que no vamos a estar de acuerdo es con que se suban las tarifas de los servicios públicos. Esta sobretasa afecta directamente al estrato 1, 2 y 3. Nosotros no vamos a votar el artículo afectando a los extractos más bajos porque la energía en la Costa Caribe es de las más caras del país y cada vez que vamos a donde el señor Ministro de Hacienda, ponente, escúcheme, porque es que usted está defendiendo los incendios. Déjeme decirle que en la Costa Caribe todos los días muere un niño conectándose a la luz eléctrica y el Ministerio de Hacienda y los gobiernos de turno nunca nos han dado dinero para aclarar, arreglar la subnormalidad eléctrica en la Costa. Ahí sí es que necesitamos plata. El último estudio que se ha hecho para acabar con la subnormalidad eléctrica en la Costa Caribe, tal cual vamos con los fondos, nos vamos a durar 80 años. Entonces, señor Presidente, ese artículo tal cual como está, no lo podemos votar. No, no lo podemos votar.